...de decisión y quiero agradecer a Dios por permitirme participar en esta contienza y luego a ustedes, comunidad politécnica, que va a apoyarme. ¡Bravo! Estas propuestas que he hecho para poder cumplirlas dentro del quinquenio, parte de unas premisas. La primera premisa, la SPOL ha hecho bien sus cosas durante 50 y pico de años. Eso nos ha dejado grandes lecciones que tenemos que mantenerlas y superarlas, ese es nuestro reto. La SPOL lo mejor que ha hecho en estos años ha sido profesionales, eso lo dice la sociedad, eso lo dicen las empresas donde trabajan. Pero hacer bien ese trabajo de hacer profesionales, de formar profesionales, ha costado un poco y el costo está a la vista. La SPOL no se dedicó a crear conocimiento. Pero es ahora, todos, los licenciados, los másteres, los ingenieros, los doctores, tenemos que hacer fuerza común para lograrlo. Ese es nuestro reto, compañeros. El modelo napoleónico, un modelo repetidor, donde normalmente el profesor nos da la lección y luego nos pone una prueba para ver si pasamos o no. Cuando sabemos, compañeros, que la vida es diferente, la vida nos pone la prueba primero y la lección la tenemos después. Ahora con el nuevo reto de la nueva constitución, donde el humanismo es una parte importante, ahora sí, de nuestra vida diaria. La SPOL también con sus reglamentos, que lo hizo en un principio, no visualizaba esta nueva era. Ahora tenemos que cambiar y tenemos que pensar que no es una élite propia de la región ni de Guayaquil. Aquí nosotros somos una comunidad multicultural y hay que respetar esta culturalidad, compañeros. Bien, no son esas premisas que aceptamos rápidamente en nuestro plan de gestión. Bueno, hemos dividido en cuatro ejes, gestión académica, gestión de investigación, gestión de vinculación y gestión de las TICs, donde la gestión académica es la parte más importante. Bien, lo primero, hablando sobre las premisas anteriores, es cambiar el modo de la relación enseñanza-aprendizaje. Debe ser un modelo, para hablar rápidamente, un modelo centrado en el alumno. El profesor ya deja de ser el expositor magistral, el dios de todas las cosas, el que lo sabe todo, sino que pasa a ser el mejor ayudante. Y el mejor ayudante del aprendizaje del estudiante, porque él sí sabe su materia. Ahora, tenemos que obligar a los estudiantes a que aprendan y hagan investigación por sí solos, pero van a tener un fuerte amigo, una fuerte guía, que va a ser su profesor. Tenemos un problema actualmente, en estos 50 y pico de años, donde la mayoría de profesores se ha vinculado y están una gran cantidad, cerca de un centenar, están próximos a la jubilación y a retirarse de acuerdo a las nuevas normas. Y ahí tenemos inconvenientes, porque los saberes de la ESPOL, la ESPOL es una institución que tiene personas y los saberes de la ESPOL son los saberes de las personas. Y hay nichos donde hay ciertos profesores que han superado ciertas expectativas. Por poner un ejemplo, lo que yo más conozco, en el caso de eléctrica o electrónica, y perdón por dar el nombre, no está aquí, no importa, el ingeniero Miguel Yapur. El ingeniero Miguel Yapur es especialista en electrónica médica. Él se esfuerza en siempre mandar investigación, trabajos, etc., sobre electrónica médica. El ingeniero Yapur, supongamos, se retira y la ESPOL va a dejar en ese momento de hacer electrónica médica, porque no nos hemos preparado, la institución no se ha preparado para hacer un recambio generacional. Tenemos que hacer un recambio generacional en base a los saberes que ahorita tenemos, compañeros. Se nos dice, porque todavía son solo rumores, después los especialistas podrán decir, bien, que la educación al tercer nivel va a sufrir cambios en el número de créditos. Ahora, la licenciatura de ingeniería se estándar por los 230, 240, 250 créditos. Y las nuevas regulaciones nos harían bajar a algo así como 190 y algo de créditos. Uno piensa que el profesional va a seguir perdiendo. Puede que sí, puede que no. Bueno, estamos, creo yo, ante la presencia de un modelo tipo americano, que aunque aquí se dice que se odia a lo extranjero, pero en realidad los modelos que han funcionado son buenos de copiar. Y se están tratando de copiar ese tipo de modelos, donde a los 192 créditos, algo así como cuatro años, saldrá, por hablar de una carrera, un ingeniero generalista. Y esa va a ser la fuerza operativa de trabajo en la sociedad, un ingeniero generalista. Por comparar, es como un médico general. Un médico general, todo el mundo va y le consulta de cualquier dolencia, pero cuando ya se trata de algo muy específico, entonces tiene que haber un especializado. Y es lo mismo. En eléctrica, que es de donde yo vengo, sería el esquema un ingeniero eléctrico, general le pongo yo por ponerle, pero luego, si quiere especializarle, especializarse, ahí podrá obtener la especialización en telecomunicaciones, o en telemática, o en electrónica industrial, o en lo que sea. Y es por eso que tenemos que cambiar la visión. La visión de las carreras ya no debe terminar en tercer nivel. La visión de las carreras es terminar en maestrías, porque ahora sí van a necesitar las especializaciones que son cursos de cuarto nivel. Y vamos a luchar para que todas las carreras dentro del SPOL terminen directamente en maestrías. Gracias. La capacitación de profesores siempre es un problema. ¿A quién le sirve la capacitación del profesor? Por supuesto al profesor, pero más que nada lo que nos interesa es lo que le va a decir a los estudiantes. La enseñanza. Y la capacitación debe ir en dos sentidos. El un sentido es la capacitación propia en su materia, especialización, actualización de conocimientos. Y el otro sentido es en lo académico puro. Tiene que perfeccionar su formación y desarrollo pedagógico. Es algo que a muchos nos hace falta. Las visitas técnicas. Muchos profesores no creen en las visitas técnicas. Muchos compañeros creen que se trata de algo como de turismo. Y algunas veces puede ser que así haya sucedido. Pero básicamente eso pasa cuando la empresa a la que se quiere visitar no cumple las expectativas para lo que fue pensado. Entonces la idea es crear un plan de visitas técnicas donde el estudiante pueda ver y reforzar las cosas que vio en la teoría. Porque muchas veces algunos compañeros dicen ¡Oye, ingeniero! ¿Y eso para qué me sirve? No me sirve para nada. Y no hay manera de explicárselo sino solamente ya en el punto de vista práctico, en la empresa. Ahí la gente se da cuenta de que necesita. ¿Qué ventajas obtenemos de aquello? Que los estudiantes tienen con más confianza. Ahora sí dice, ahora sí, eso sí me sirve. Va a haber más dedicación y va a mejorar el rendimiento. En el caso de las prácticas preprofesionales, desde mi punto de vista, es una preparación a un cambio de esquema. Tenemos al estudiante en un ambiente netamente académico, con sus compañeros de clase, con su profesor. En la empresa tenemos un ambiente laboral con sus compañeros, que no son sus amigos, y no hay profesor, hay jefe. Entonces, lo que queremos hacer con las prácticas preprofesionales es lograr una suave transición entre el ambiente académico y el ambiente laboral. Las becas que cada vez han venido menos. La ley nos obliga a tener el 10% de estudiantes becados en la institución. De hecho, actualmente ya se está trabajando, y este semestre, la idea es que ya este semestre se bequen a las primeras mil personas. Van a haber mil personas becadas este semestre, con la gracia de Dios y todo se cumple bien. Y así serán todos los semestres siguientes. Entonces, de esas mil becas, más o menos están distribuidas de la siguiente manera, porque la ley obliga, más que nada, a dar becas a la gente de escasos recursos económicos, y también a los de excelencia académica. Entonces, las mil becas están repartidas en 400 becas para los estudiantes de excelencia académica en cada unidad. Es decir, las 400 becas se van a repartir por unidad académica de acuerdo al número de estudiantes, en proporción. Otras 400 becas van a ser para los estudiantes de escasos recursos económicos, que están definidos aquí como los de P3. Eso, si alguien quiere cambiar eso, va a ser una pelea posterior, pero por lo menos hasta ahorita, los estudiantes de P3 son considerados aquí como de escasos recursos económicos. Y nos quedan 200 becas. Esas 200 becas las vamos a repartir en todos los compañeros estudiantes, profesores, que representen al SPOL en diferentes áreas, que no son la excelencia académica, como es arte, cultura, deporte. Son gente seleccionada que da todo de sí para que el SPOL brille en un ámbito no netamente académico, pero que de todas maneras le da prestigio a la institución. Todos van a ser pescados, compañeros. Actualmente, ya la SPOL está trabajando con el Cenecit, especialmente en el área de los ingresos a las universidades. El Cenecit ha tenido que recorrer a la SPOL, porque la SPOL es la única universidad, por lo menos de la región, que ha mantenido un proceso serio de admisión. Y está manteniendo el modelo, pero cambiando ciertas premisas como ciertas materias que se deben dar. La idea es seguir trabajando con el Cenecit para obtener un modelo que pueda ser exportado a las demás universidades. Los procesos de graduación. Un cuello de botella para los compañeros que quieren ya empezar a elaborar. Nosotros no estamos inventando las materias de graduación. Las materias de graduación nos va al reglamento y encuentra dentro de las muchas opciones que hay las materias de graduación. Pero nosotros creemos que debemos masificar estas materias de graduación para permitir que los compañeros, los estudiantes, se profesionalicen legalmente de una manera rápida. Entonces vamos a decretar que todas las materias de último nivel de todas las carreras de la SPOL sean declaradas materias de graduación. ¡Bravo! Actualmente tenemos cinco carreras de la SPOL que están siguiendo un proceso piloto que es el proceso de certificación AVEX. Este proceso ha sido revisado también por la agente del Cenecit y ha considerado que es un buen modelo y según se cree posiblemente ellos adopten el modelo AVEX para calificar todas las carreras de todas las universidades del país. Entonces por eso tenemos que tenemos que continuar con la implementación de eso. Ayudantías académicas compañeros, lo resumen una cosa, todas las materias que tenían ayudantía académica van a volver a tener ayudantía académica. Queremos ayudar a hacer a una universidad de investigación pero no hemos hecho mucho por eso. Entonces vamos a tener que recurrir a la mano de obra que tenemos que son nuestros estudiantes e implementar un modelo que desde el aula mismo siendo consonante con el modelo de autoaprendizaje que dijimos hace un momento donde desde el aula mismo se haga investigación pero los muchachos ¿cómo pueden hacer investigación si los profesores no les enseñamos a hacer investigación? Entonces ahí va a dar la mano la capacitación que tenemos que hacer con los compañeros profesores para ayudarnos en esta meta. La publicación de las ideas, de los pensamientos, de los saberes de cada persona normalmente se quedan en algún papel viejo en el escritorio de los profesores porque no hay un lugar donde publicarlo. resumiendo lo que queremos es crear revistas virtuales en cada una de las unidades en cada una de las unidades académicas para que los profesores puedan escribir. Las revistas pueden ser indexadas o no dependiendo de la carrera. Bueno, nos queda un minuto. todas las propuestas las pueden ser revisadas en www.huelchomedinas.com Así como conclusión, todos los aspectos que hemos indicado aquí sirven primero, para mantener la excelencia académica para caminar hacia una universidad de investigación para vincularlos con la comunidad para poder ser reconocidos nacional e internacionalmente y para posicionarlos entre las mejores universidades de la región. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 agradecemos al ingeniero por esta presentación a continuación daremos paso a la ronda de preguntas ingeniero, un estudiante plantea ingeniero, usted ha sido tanto tiempo profesor ¿por qué ahora ser vicerector? aquí vimos algunas deficiencias que sienten los compañeros profesores en cuanto al sistema de administración de la escuela creemos que la capacitación no ha llegado a todos los profesores creemos que los modelos no han sido cambiados a su debido momento creemos que la calificación a los profesores no es la manera adecuada y la única manera de cambiar esto compañeros es siendo vicerector ¿cómo piensa comentar los proyectos de investigación? lamentablemente no pudimos ver las láminas de gestión pero lo que estamos apuntando en primer lugar es hacer un modelo aquí hubo un programa que se denominó Blir Spol el programa Blir Spol todos los requerimos haber escuchado porque se hacía mucha promoción ayudaba a los proyectos semillas y mandó a compañeros especializarse en doctorado entonces vamos a conseguir muchos Blir para todos nosotros compañeros ¿cómo se haría la suave transición de lo educacional a lo laboral? es fácil entre los compañeros en un aula nos hacemos bromas entre los compañeros en un aula a veces nos compartimos por no hacer otra palabra los deberes cuando estemos en el área laboral tenganlo por seguro que el compañerismo compañerismo se acaba y si hay un compañerismo es para hacernos daño la idea es que el estudiante en los últimos niveles siguiendo un programa todavía no hemos definido cuantas horas de prácticas pre-profesionales vaya adaptándose a ese nuevo modo de vida no pretendemos que de la noche a la mañana deje de ser un académico para convertirse en un laboral y por eso que este plan nos va a ayudar a permitir una suave transición de los unos hacia los otros ¡Bravo! el que voto estudiante se va a hacer desde el cuadro de su policía en vigencia a lo de las materias de graduación compañeros desde el momento en que sea vice-rector un estudiante cuestiona por favor mencione las amenazas debilidades potenciales y fortalezas del SPOL las fortalezas lo dijimos en las premisas es nuestra historia es nuestro presente y nuestra debilidad es no haber cambiado dinámicamente con el entorno el entorno cambia dinámicamente y la SPOL ha mantenido rígida su formación lo cual está bien pero lo dijimos en la lámina tuvo un costo el costo de no haber creado conocimiento entonces compañeros yo creo que es la última pregunta quiero que ustedes miren la propuesta quiero que ustedes piensen en los candidatos y escojan la mejor opción muchas gracias